¿Esto se ha quedado abierto? Sí ¿Para qué están entonces los...? Ah, no, no se queda abierto Digo, ¿para qué están entonces los interruptores con los otros personajes? No tiene sentido, vale Perdón Vamos a... Luego utilizaremos a Tini, voy a hacer lo que pueda con Didi Y tenemos una misión muy descarada Que hacer aquí, o sea, que vamos a hacerla Mientras podamos Y espero tener suficientes cristales, sí Vale Ah, ya recuerdo ¿Esto me lo indicaban de alguna forma? Sí, con el hecho de que hay plátanos dentro Había que pasar por aquí dentro Y no es fácil Un momento Creo que tenía que entrar varias veces Pero no sé si era una misión o algo No, es que suena, solo un efecto sonoro Tengo que pasar creo que tres veces Tres veces suele ser la norma Bien ¿Quién eres tú? Si quiera Alguien me lo tendría que indicar de alguna forma Pero me he acordado de memoria Oye, que esto no tiene gas infinito A ver si animas un poco Si vas un poquito más rápido con la animación y eso ¿Cómo puede volar si quiera moviendo las alas a esa velocidad? ¡A la libertad! Gracias Si te apetece hacer una prueba ¡Eh, eh, eh! Tu habilidad de vuelo al volante Magnífico Me ponen en medio del... Me ha puesto en medio del vuelo Tengo que darle a la A para no caerme Y si le doy a la A su texto Pasa más rápido Me parece muy bien tu movida Pero no he visto lo que me has dicho ¿Sabes? ¡Oh! Aquí estás, Didi Supongo que será que venga a hablar conmigo Pensé que te ibas a perder Sígueme a lo largo del nivel Y cruza ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Todos! Los anillos que deje detrás Si quieres ganar Un premio ¡Oh, Dios! Me dan infinito por lo menos Vale, digo Estoy casi sin cristales Me estás haciendo una putada Pero esto es difícil Esta mierda era difícil Yo creo que me tiré un montón de tiempo Sobre todo la cámara no ayuda Los controles son más complicados de lo que parece ¿Ves? ¿Ves? Didi Pon la marcha atrás Creo que lo he pasado otra vez de él Pero que sí ¡Oh, Dios! Es incontrolable ¡Egh! Se maneja bastante mal esto ¡Wow! 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 ¡La muerte! ¡Eh! ¡Caramba! No puedo volar más despacio No lo consigues Tendremos que empezar de nuevo ¡Ve está la mieee! Otro intento ¿Se le disparó? ¿Pasa algo? ¡Aquí estás! Pensaba que bla 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 Mi pueblo es una guarrada ¡Jodete! ¡Mierda! Fantástico Buen comienzo Entraré girao Para que sea más difícil Espera No sé si soy solo yo Pero a mí esto se me da fatal Hay que darle como varias veces Ya a la helioparda ¡Igh! Didi, por Dios No me hagas esto No hay ningún botón Para mantener la altura Por cierto Hay un botón para quedarse quieto En el sitio Pero no Puedes avanzar Mientras lo mantienes puesto ¡Eh! ¿Qué coño? Eso ha sido trampa Exijo un recuento de botas ¡Caramba! Bla 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 Que jode la palmera Efectivamente jode la palmera Tercer intento Eres tonto Y nunca podrás hacer esto Vale Ya lo sé Pero estas pruebas Recuerdo se me dan Fatal No hace falta que lo diga Tampoco Se puede ver No corras Estúpidos pájaros Te acabo de liberarme Debes una banana Por lo menos Sin tener que hacer pruebas Estúpidas Quiero decir La cámara Me está jodiendo Vivo Caramba Eres estúpido Ya lo sé Ya lo sé Lo que tú digas Cuarto intento A la cuarta A la vencida Seguramente era el refrán Así, ¿no? Pienso en intentar Dispararle al tío este Algo tiene que Mierda Es inmortal Joder Wow Didi es un barril Si no puedo pasar por el barril ¿Cómo puedo pasar por los anillos? Tío No hemos empezado todavía Ese es un recuento de votos Esto es absurdo Se me pasa por tocar El puñetero suelo Esta no cuenta No recuerdo Como de largo Este es el segundo mapa Creo que Era corto Creo que esta prueba Era corta Pero no lo voy a decir Muy alto Porque el juego Este era chungo Por estas cosas Es que el control Es un poco regular ¿Cómo he cambiado La cámara antes Para que esté más lejos? Era útil Con el C atrás Vale O C abajo incluso Didi No me jodas Tío Has pasado por medio Tío Estoy No he tardado Tanto como antes No entiendo Que criterio Sigue el tío este Para decir que has fallado Todavía no lo entiendo Porque a veces Tardo más En pasar por algún aro Y no dice nada Me cago en Y que sea una textura En dos dimensiones Los aros no ayudan La percepción de profundidad A saber si está dentro del aro No está dentro del aro Como por ejemplo ahí Hasta que Hoy Aunque me trae a tirar Todo el live stream Nada más que haciendo La mierda de los anillos Madre mía Esto es absurdo ¿Quién Hemos contratado De cámara? Esto es Infrahumano No Palmera No Que te conozco No Corras Creo que habrá que dar una vuelta No es verdad No es verdad Wow Putas texturas en dos dimensiones Ya no sé cuántas veces Lo estamos intentando Pero me da lo mismo Lo pienso hacer Aunque sea literalmente Lo último que haga Tengamos que hacer Dos live streams Nada más que para probar Los anillos Tres horas cada live stream Pasando anillos Si es que ¿Cómo lo sé? Si es que son bidimensionales Los desgraciados Son texturas Y en un juego En tercera persona No funciona Espectacularmente bien Le daré fuelle Poco a poco Me parece que es la única cosa Que me está medio funcionando Más o menos Cuidado palmera Que las carga el diablo Vale Le pilla el toque No le he dado demasiado Vale Bien No me lo he saltado Además No es todo el anillo Tienes que pasar como por el medio Bien O si no Es que no lo registra Wow Parece el mismo diálogo Excelente Bueno Didi Ahora veamos ¿Qué te puedo dar? No sé qué Bla 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 No me dejes eso en el suelo Oh banana No me dejes la banana en el suelo No me lo vaya a creer A la ventaja Es que tengo volar infinito Hasta coger la banana Vale no Durante un corto periodo de tiempo Donkey Kong Y vamos a gastarnos Mis monedas Duramente ganadas Joder Ya era hora macho Bala noticia Didi Colega Me temo que todavía estoy trabajando En mi siguiente proyecto Esto es para coger El arma de la otra Estás en baja forma Didi colega Deja me caer tu munición Maravilloso Da igual Tenemos la banana ya Es una cosa Mirarlo por el lado bueno Es una cosa que no tenemos que hacer Nunca más Salvo la próxima vez Que vuelva a aparecer Una misión similar Que será dentro de poco Seguramente Y habrá muchas más De las necesarias Era lo malo este juego Le encantaban las misiones De De pasar por anillos No me gusta Pasar por anillos No me siento Oye cámara No me hagas estas cosas No me siento desafiado A un nivel personal Con las misiones De pasar por anillos Me parecen Asquerosamente Barrio bajeras Pero sigamos cogiendo Bananas O lo que haiga por aquí Cosas para ti Ni a casco Porro Uh Auriculares que no me hacen falta Pero de esto sí ¿Y puedo subir más para arriba? Con Didi puedo llegar O sea con el Jetpack Puedo llegar hasta arriba De aquí Y seguramente sea el único Que pueda Voy a coger el Jetpack Otra vez en contra De mi voluntad O antes mirar el esfinge Esto es para Donkey Kong Será la primera vez Oh esto es lo del camello Se liberará aquí De alguna forma Pero tengo que volar aquí Con Didi Para llegar a los tejados De los sitios Bastante Chuf Vaya por Dios Macho El juego este me da alergia De alguna forma Debe ser eso Podría haber también Cogido el teletransporte Madita sea Que es que parece que los Los evito Vale Espera un momento Oh Gongs Que ahora por cierto También era un bug gráfico Tienen la cara de Didi No tiene una mancha negra Misteriosa No nos libraremos de ti Nunca Didi He conseguido dos bananas ¿No? En total O sea Espectacular A ver si podemos Aligerar un poco Didi ¿Qué coño ha sido eso? Oh Banana Hay que volar Qué raro ¿Y dentro puede haber algo? Dentro no hay nada De nada Vale Pero Oh Banana Ha sido descubierto Otra vez Y no me puede faltar Muchas más pequeñas Con Didi Un momento Es Mostraba Mostraba el total De la partida ¿Verdad? No el total Total de bananas Porque si no Va a ser desconcertante Del todo Saber cuántas bananas Me faltan Pero me deberían faltar 15 Vale no Si es el total Por partida Definitivamente A las 75 Me daban la medallita No me acordaba Y Didi Muchísimo afán Del protagonismo Que estás teniendo Ahora mismo Y me parece muy mal Y tendremos que seguir Volando por ello Hay más bananas aquí Solo por casualidad Nope No era esto Lo que buscaba Anda coño La rata Mira Otra cosa que he encontrado Está todo repartido Siempre Se me olvidan Las mandíbulas Este juego En su época Era Era el juego Con más coleccionables Que había Ganó un récord Vamos a poner Coleccionables A chorrón Y ahora Nueva animación De activar Esto creo Me parece que en cada mundo La animación era distinta Efectivamente Canasta Ya está Era un poco triste Pero Oh Banana Tercera banana Y he desbloqueado Y he visto la cuarta ya De repente Tenemos un buen ritmo Oh Banana Planos Sí Magnífico No significa nada para mí Pero bueno A volar Ah mira Y ahí hay Algo para Tini También Tengo que desbloquear Las cosas de Tini Y Voy a cobrar Que le den Merece la pena Didi No hay dolor No hay dolor Aguanta Es que No pienso dar toda la vuelta Para llegar hasta aquí Vamos No va a ocurrir Se me regalan la vida Rápido Aún hay cosas que buscar Y ahora Lo ideal sería Coger esto sin Parar De volar Y me van a cambiar La cámara Así que Han dicho Veste a la mierda Ah no 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 Puedo hacerlo Oh mierda Espérate un momento Esto es para Tini Es un agujero pequeñico He dejado de volar Para nada Pensaba que podía Caber ahí con Didi Pero no Y ahora que lo pienso La estatua del medio Tenía algo que ver Más Ouch Con algo Y necesito volar Otra vez Necesito algo de vida Pero descubrí Estas cosas La primera vez Soto cuando aún no has usado A Tini Para decir Y esa mierda De agujero ¿Por qué no puedo entrar? Es desconcertante Cuanto menos Joder Voy a tener que volver a Didi ya sabes Agárrate los machos A por ellos Ouch No rebote Casi Y este tío Tiene que ser para algo Hola ¿Puedo dispararte? No recuerdo Que hacías tú Pero tu cara Me parece que Me parece que eras Importante De alguna forma Aquí arriba Tenemos algo Didi Busca plátanos O algo así Plátanos A ver Los ailos También hay vida No me importa tanto La vida Casi la lío Quiero llegar Al otro edificio Y me parece que las paredes Invisibles Son grandes aquí ¿No? No, no lo sabéis Bien Didi Es un único Que puede llegar aquí Menos mal ¿Y qué Hemos Hacido Tú De ti Pecemente Estaba hablando ¿Para qué sirve Si tengo que dispararte A la boca? ¿A que sí? Hay que dispararte A la boca Total y absolutamente Hay que dispararte A la boca Me encanta Cámara No salgas loca Esta vez No me gustaría Cobrar porque sí Creo que esa es La última banana De Didi ¿No? ¿Cómo veo Mis estadísticas? Pero me faltan Bananas grandes Todavía Me faltan 10 20 No sé contar Bananas grandes Esta es la última Banana dorada Seguramente Y tengo que volver Al barril Y necesito recargar Munición Que podría haber Recargado ahí arriba Y no recargado Pero me faltan 20 plátanos Que he perdido Y pueden estar En la parte Del agua Que a lo mejor No lo has probado Del todo Y eso es malo Vale No tenemos Muchos cristalillos Pero podemos hacerlo Y por podemos Quiero decir Ni de coña A ver Párate Ahí Ahí Bien Come Marita sea Come Lo bueno Me puedo parar En el sitio Porque si no pudiera Esto sería imposible Creo que de pequeño Lo hice sin pararme Porque no sabía Y más puertas misteriosas Me encanta Gracias amigo Supongo Vamos para allá ¿Cuántos coleccionales Hay en números? Hombre No lo sé Pero muchos Me da pereza Bajarme de la moto Voladora Ahí vamos Y Didi Lo podemos guardar Enseguida Arreando Para adentro Tun tun Vayamos con las pistolas Sacadas No me fío De los templos Mayas O probablemente Incas Escondidos Esto era un laberinto No lo recuerdo Pero ojalá Hubiérame entrado Con más munición Buenas Uh Esto lo necesito Ya volverá Bien Me faltan 10 solamente A lo mejor hay otro globo Por aquí El globo Me llevará Al camino Indicado Para Oh Hijo de Es una emboscada Guardate el arma Cuerpo a cuerpo Didi ¿Qué parte de guardate el arma No has entendido? Ah sí Mejor Un momento ¿Por qué nos puedo matar? Esto funciona Me he pasado mal Por un momento Ahora Espero que haya otro globo Por lo menos Por aquí O dos O dos Racimos de 5 bananas Por si no estamos jodidos Oh Banana Pero me faltan Normalitas Me faltan bananas De las normales No puedo dejar a Didi Todavía por aquí Oh Mierda ¿Qué coño es? No No Está loco ¿Qué es esto? No recuerdo esto Pero esto quiere decir Que me disparan Si no me voy de aquí Pero es que no he explorado Todo Pepepepe Pero el poncho Tiene que haber ido a la izquierda Tiene que haber algo por la izquierda No se te ocurra cerrarme Porque voy a volver a entrar O sea Ya no me disparan Fantástico Es una moneda No es lo que esperaba Pero creo que lo he explorado Todo aquí Le faltan 10 Plátanos 10 Miserables Plátanos Me he tenido que saltar Algo Espero Hola No Lo he visto ya todo El templo es mucho más pequeño De lo que parece ¿Dónde están los 10 plátanos? Pues me los encontraré con otro personaje por ahí Tendré que cambiar Para mi vergüenza de personaje a mitad Porque No los he visto Y si los he visto me he saltado descaradamente Donkey Había una prueba para ti Y Tini deja salir loca Aún no puedo llegar A lo mejor tengo que abrir algo con algún personaje Donkey Teníamos nuevo arma No había nuevo arma Poder Lo hemos conseguido Si es lo de haces invencible Y había que ir por detrás Estúpida Todas las veces Todas las veces Las mueras del juicio Estas locas Maravilloso Esto es lo que Precisamente quería que no pasara Uh ¿Me puedo hacer invencible aquí? ¿Por qué motivo? Pero lo haré Squawk Estabilidad Utiliza tus cocos de cristal Cancela el movimiento Presionando Z Y pulsando a la izquierda Como para sacar el arma Vale Gracias Supermono ¿Para qué me valía? No me acuerdo ¿Por qué estoy en este modo aquí Precisamente? Esto está resultando Totalmente inútil No lo voy a gastar Para nada Las cosas moladas Las coquitines Sí, sí, sí Ahora Ahora Primero No sé cómo abrir esto todavía Pero puede que algún día Ah Necesito más cocos Magnífico Volveré al principio Que sé que tengo que hacer Una cosa ahí con Donkey Ah, no, espérate También tenía Un interruptor Por aquí cerca ¿Era en este templo? He pasado del interruptor Como de la Hola Placa en el suelo Eres importante Me dicen Ah, es una prueba de cañones Esto liberará Al este Supongo Esto liberará Al dromedario Puede que llama Puede que camello Puede que quién sabe No tengo que darle siempre A la primera Ahora que lo pienso Porque puede que haya Algo secreto por ahí ¿Eso era un minijuego? Que era lo de Donkey Kong Ah, es un evento Que libera al tío este Pero creo que en los barriles Había algo más Si no desaparece Oh, gracias Todo lo que tengo Es esta vieja banana Tómala Estoy lista Para ir a casa Es una mujer Tampoco hay mucha Forma de distinguirlo Qué forma de correr ¿Y dónde ha sacado La banana? No sé si la quiero ahora Y esto es para Muah Y esto es para Lanky Pero aún no lo podemos Saber Así que ignorarlo Y esto es para Tini Tampoco lo podemos Saber todavía Pero pronto Un momento Ha Interesante Creo que Creo que en la chapa Puedo hacer más cosas Creo que tiene que haber Alguna banana O algo escondido Que a veces había que entrar varias veces O a lo mejor está para que pierda Un tiempo semivalioso No ¿Por qué puedo hacer esto otra vez? No sé por qué se ha quedado eso ahí Pero No sé si lo estoy recordando mal Me parece que había algunas cosas que hacer Que se podían hacer varias veces esto Y daba distintos recompensas Ya iré a por la banana Joder Lo he vuelto a hacer Quiero ponerme en primera persona A la vez que Que utilizar el arma Y es evidente que no se puede Vaya por Dios Veamos a ver ¿Lanky? ¿Ya? Pensaba que era un compor partida ¡Wow! Esto se va a hacer súper largo ¿Quién está ahí? ¿Puedes venir aquí Echarme una mano? Tiene gracia Porque tiene las manos grandes Los brazos largos ¡Uh! ¡Wow! Aquí no podrá entrar Didi, ¿verdad? Más coleccionables En la misma partida Pensaba que esto ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué no me quema la llama? ¿Y esto es el primer te de transporte? Todos locos Un momento ¿Esto es el primer te de transporte? Hay de transporte Dentro de esta mini zona Y puedo además Taparme los ojos Múltiples veces Oye Falta de respeto Un momento ¿Por qué tú no estás muriendo? Vale Enemigos inmortales Pero este área va a ser grande Me falta ya nada más que uno Pensaba que me darían Un cong por partida Pensaba recordar Que era un cong por partida Pero ya quedan a más que uno ¡Oh, no! No tengo la cámara de fotos todavía, ¿eh? Ya volverás Ya Ya nos veremos las caras Tú y yo Estúpida Hada Plátano Como te llames Voy a coger cristales Por si acaso No tengo la cámara todavía No me la han dado aún, ¿no? No, ¿verdad? ¿Cuándo me dan la cámara? ¿Tengo la cámara? No Voy a apostar a que no Vale, hop Ahora Cambio de personaje Ergo Puedo utilizar aquí a Didi Las últimas bananas De Didi Tienen que estar aquí Entonces, ¿para qué me sirve Poder abrir esto con Lanky también? No tiene que ser para abrir esto Lo de Lanky Lo de las hadas Es porque están repartidas En sitios al azar Y no hay ningún compendio De... Pues, en cada partida Va a haber un hada Creo ¿Hay un hada por partida? Creo que no necesariamente Lo malo es eso Que las hadas pueden estar en partidas O en el mapa del mundo Según les apetezca Ay, estúpido bicho inmortal Aunque debería parar con granadas Funciona Y... Y es al azar, entonces Y esto es para ser invencible Pero... Esto aún no me hace liberar a Lanky Vamos a seguir golizmeando ¿Son dos por partida? ¿Seguro? Ya, yo no recuerdo ¿Cuándo has entrado? ¿A cuándo? ¿Has entrado aquí? Vale, no te lo crees Ni tú, chaval Además... Eh... Eh... Seguro que no hay ninguna otra opción Para rescatar a como se llame Fíjate que no me está apeteciendo Entrar ahí No sé por qué Cosas mías Así de raro soy Pero no me invita esto A lo mejor de la forma más... Atrayente a entrar ahí Voy a comprar que no haya nada por aquí Para mí Esto es para ti Pero bueno, vámonos ¡Ea! Hagamos de tripas corazón Hay dos caminos Este mismo parece bueno Mira, ha acertado de casualidad Buenas Perdón Dame un... ¡Genial! Deca Necesito tomar algo de aire fresco Te ayudaré cogiendo balas azules Azules Ven a buscarme a Barrelcon Maravilloso Y yo Me voy a tomar la libertad de Oh, banana Por mi cuenta Porque el juego no quiere darme ese placer ¡Cuatro ya! Muchos Muchos monos Demasiados monos Un número Insalubre de monos ya además Y aquí Donde hay que liberar a Lankycon Que te podías haber quedado aquí Y no hubiera pasado nada Hay cosas para Abrir con él Lo cual es frustrantísimo Porque a ver quién se acuerda Luego de volver aquí Con Lanky Yo no Y eso no era una puerta Era una ilusión óptica Maravilloso Cámara Estás un poco Acosadoradamente cerca Vale ¡Oh! Banana Creo que sea para Didi No, un momento No puede ser para Didi ¿Para quién es ese O Banana? No me salen las cuentas ¿Quién puede llegar hasta ahí arriba? ¿Se ha caído el live stream? Voy a suponer que sigue funcionando A falta de una mejor respuesta Esto es Paratini Esto es el maldito camello Qué raro que no haya tenido que abusar de ti Para que escupas el agua Suele ser como suelen funcionar estas cosas Me siento un poco sucio por no haberlo hecho De hecho voy a abusar de ti solo porque sí Un poco grande, ¿no? ¡Ey! Puedo rebotar encima Pero no me sirve para nada Muy mal, Rare Has perdido tu toque Y ahora estoy dentro suyo por algún motivo Solo por satisfacción personal Totalmente innecesario Pero ha merecido la pena Comprobar que no haya nada más para Donkey Aquí a simple vista Parece que no Y a Tinny Y a Lanky Cambiar hacia ellos Es inútil totalmente Ahora mismo todavía Porque no tengo sus armas desbloqueadas Tengo que desbloquearlas en... ¿Cómo se llame? Tengo que abrir esto con Lanky ¡Oh, Dios mío! Esto es largo O sea, con Tinny No, con Lanky ¿Saldré para afuera? Aún quedan cosas que hacer con Donkey Kong Pero... Y ahora hay muchos más coleccionables por el mundo ¡Fantástico! Vámonos para afuera Y aún me quedan las 10 estúpidas bananas de Diddy Esto... Va a ser difícil de completar Y aún tenemos que volver al primer mundo Porque de repente tenemos dos monos nuevos Que pueden hacer cosas en el primer mundo ¡Es genial! Me encanta Donkey, ¿dónde estamos yendo y por qué? Explícamelo tú porque yo no me acuerdo Teníamos que volver para atrás Por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!